La corrupción en el castillo Windsor fue sobre las 8.30 de la mañana. Un hombre de 19 años ingresó a los terrenos del complejo. Podemos confirmar que los procesos de seguridad se activaron momentos después de que el hombre entrara al recinto y no entró en ningún edificio. El lugar albergaba a varios integrantes de la realeza británica que habían llegado para atender una misa de Navidad ofrecida en la capilla. Si bien la reina no participó de la ceremonia, también se encontraba en el castillo. El hombre ha sido arrestado bajo sospecha de violación o allanamiento de un sitio protegido y posesión de un arma ofensiva. Permanece bajo custodia en este momento. Este incidente recordó lo ocurrido en 1982, cuando un hombre trepó por las paredes del Palacio de Buckingham y entró a la habitación donde dormía Isabel II.